Son los hijos de la furia Un poquito más de palmas Un poquito más de palmas Han crecido con el odio Su maestra la violencia Aprendiendo que un disparo Calla a quien molesta El olor a muerte Inspira La rabia desalimenta Río del sangre en las calles La muerte viene otra vez Cuando crezcas solo quieres La moneda devolver Sin piedad Cuando vives huyendo del miedo Sin poder escapar Sin piedad Cuando baja la muerte del cielo Sin tener que bajar No hay droga en la altura Tocan nada Azcone el dientu El agua de marra broma O la suave edad El dientu Por eso aunque sean todos Aunque no oculte el silencio Los hijos de la ira sufren Pero si oran con el tiempo Sin piedad Cuando vives huyendo del miedo Sin poder escapar Sin piedad Cuando baja la muerte del cielo Sin tener que matar ¡Vamos, arriba, madre! Río del sangre en las calles La muerte viene otra vez Cuando crezcas solo quieres La moneda devolver Sin piedad Cuando vives huyendo del miedo Sin poder escapar Sin piedad Cuando bajar la muerte del cielo Sin tener que bajar Sin piedad Cuando vives huyendo del miedo Sin poder escapar ¡Vamos, arriba, madre! Cuando bajar la muerte del cielo Sin tener que bajar Sin poder escapar la muerte del cielo Sin poder escapar la muerte del cielo Especialmente a la gente del Foro de Lujuria que se ha volcado en decir al mundo que si ellos no se mueven, nosotros sí que tenemos muy claro que la violencia de género hay que acabar con ella. A todos los medios del rock que nos apoyaron en aquella causa y nos pusieron banner gratis. A toda la gente que se atreve a mirar a los ojos a su chica y a decirle que no la va a tocar en la vida nada más que en la cama. ¡Gracias!